¿Qué? Poco pero juega Creo que anda como detrás de un culo Por eso... Un culo peludo Llega a los dos No vale, que esta mierda A la árbol pues Tengo piquipe de hermano compadre Ah ya llegaste Bad time rapajugo Ahora es que llego el mamagüeo Ahora es que llego el mamagüeo Después que se tumbaste el squad Después que me queda Ahí con mucha gente Ejejejeje Ejejejeje Si tengo gente aquí Un pa allá Están reviviendo, están reviviendo Ah, revivieron, marico Bien Falta una entonces Que venga, que venga Uy, compa Le dispararon a la pana Marico, y al Pathfinder ese me lo comí yo con la pechera morada y yo blanca Ahí, si, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va, dale pues, vamos Tumba a uno, tumba a uno No, se metió para acá, se metió acá, se metió acá Mira, está aquí Marico, lo exterminamos Tiene pechera blanca, ahí Bueno, dame, dame balas de energía ahí pues, que tú te las llevaste ahí, las que tenías ahora No sé, pero en el techo no está Mira, eso fue el último de ese squad El squad completo me lo llevé Acabamos de borrar un squad Sí Sí Luciano Vamos a ir con el pan, vamos Voy a arreglar esta área aquí Oh, no, no, no Paso de encontrar gente Ah, se fue, vamos, vamos, olvídalo No vamos para allá entonces La caja de él está para acá, marico, a este lado Para ahí en el tren, cuidado que no te mate Te me matamos Te me matamos ¿Quieres un mediquito? Tengo uno Tengo uno Mix Tengo Jeringa Ajá, sí, sí, sí Deja ahí que entran Deja ahí que entran, que entran y les caemos Les caemos No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Te dejó lo que quedó ahí Viste Bueno, allá abajo están es cayendo a tiros, oíste Y no me molestaría es... Terminarlo ¿Entraron? Sí ¿Están aquí? Ajá Pila, fila Entramos Vámonos para el ring mejor, hermano, porque ya viene uno Deja, deja Llegamos al ring y los matamos con el otro No, 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 no 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 No, no No sé por dónde van a llegar Sabroso como le conectamos junto a Piski, pero... Jajaja Sabroso como le conecteo Jajaja 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 Marico, la Raven estaba enconchada esperándome Por aquí van a llegar, mira, están los tiros ya Por aquí Jajaja 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 Yo no creo que salgan por el otro lado Ahorita se murieron Por este lado o por el otro? Osea le damos por allá? No le damos por aquí No veo nada Ya lo viste Tenías razón, hay gente al otro lado Ahí esta, a ver Terminalo pues Quien falta? Me voy a apoderar de esta tirolina aquí No lo veo al otro Igual tenemos que ver donde coño cierra el ring Deira 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 hemos enconcharnos Y en lo que ellos agarren la tirolina Marico Peacekeeper alante Si Eso es así Si marico hay un poco de arena Agarra ahí Curas no tenía viste Están subiendo Están agarrando tirolina eh El otro va a dar la vuelta Están agarrando tirolina Vámonos 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 Viene el ring Y... Ay 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 Marico Vámonos viene el ring Ese mueve por el ring Pongo turalina para el otro lado Otro Ese es otro escuadr Parecerá que es otro escuadrón Entonces Ya Si ese es otro escuadrón Si ese es otro escuadrón Estoy aquí Estoy aquí Ya 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 Si 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 Ya Ya No tengo No tengo Tardo alcanza Mucho paso Por aquí No Por aquí No, yo prefiero que aguantemos Aguantemos y crucemos esta vaina aquí al otro lado Bueno No corras, no corras La tirolina Eh O puede O puede ser No Y entramos Y damos la vuelta Lo que pasa es que A la derecha A la derecha Vamos a aguantar Vamos a aguantar aquí Y agarramos la tirolina para el Para el Para el Para el Para el Mira El ring lo mató ahí Ve No te llevas la kill ¿Cómo están? A lo mejor bajaron Esto lo acaban de abrir El ring está en cerca de proximidad No será que los que estaban aquí Fueron los que se fueron ahorita O Eso es lo que estoy pensando Si, capaz eran ellos Espera, espera Escucho tirolina Escucho tirolina Dale, dale, dale Ya recolché Pero porqué vas a la B cuando te encontra Pero te entiendes Ahí viene ¡Mino, minino, 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 minino! Les vi, les vi Estoy curándome Estoy curándome Venía gente ¡Ahhh! ¡Pul la spade! ¡Bien! ¡Bien, man! ¡Coder puta, voy a ver! ¡Dale, dale! ¡Voy a skill! ¡Voy, voy, voy! ¡Pura que te rapeo! ¡Voy! 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 ¡Voy en mi canto del círculo! ¡Voy a estar cerca! ¡Mira, ahí tienes el choca ahí! ¡Vamos! Aquí, aquí, en esta caja. Ahí hay espacio, ahí hay espacio. No, marico, no hay espacio. Bien, bien. Bueno, vamos. Marico, le conecté ahí con la piqui para los hunders ese. No lo fallé. Este chamo medio decente dentro de lo que cabe. Ya nos vieron, huevona, huevona, marico. Voy a ver si... Este pana... ¿Qué coño tenía este pana aquí? Mira, tiene batería. Tiene batería. Tiene batería. Mira, tengo 6 merky. Si necesita... Vámonos en globo. Vámonos en globo. Marico. El pana le querían caer ahí, huevon. Y este pana... Ya, 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 ya. Este es para jugo. Coño, marico. No, 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 yo le suelto. Vámonos en globo. Vámonos en globo. Vámonos en globo. Vamos a agarrar globo. David, nos vamos. Ah, no, le llegaron. Muño de la madre. Ya va, huevon. Ya va, huevon. Se bloquearon todo. Espérate, pégate. 145 ese octane, ¿oíste? ¿Qué? Se muere ahí. ¿Les cayeron? Va subiendo, va subiendo. Marico, hubieras agarrado globo para acá arriba. Vale, te voy a tirar una para arriba. Tira una para arriba. Aquí, huevon. Ya está puesto. No, pero no te da chance, bro. Falta. Ahí está fuera del ring, bro. Ah, bueno, 20. Está listo, huevon. Los esperamos en el borde del ring, los esperamos. Yo tengo aquí granada, marico. Oír. Pon un soplido, ¿síste? Pila, pila. No te metas, no te metas. Retrocede, 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 retrocede. Dale, dale, dale. Viva el otro lado. Yo como que no te daan, marico. Bien. Dale. Vete, vete, vete. Pira, pira, pira. Ahí te va el robot. Entonces debe ser por aquí a la derecha, ¿será? No. Me estaba curando, pero es que me quedé un soplío. Tuve que hacer un medkit y un escudo. Ya, entonces retrocedemos. Vamos. Vamos. No. Porque no creo que alguien salga vivo de ahí, marico. Ya el ring se los... El ring se los hubiese violado ya. Entonces tiene que haber más gente al otro lado. Voy. Marico, esa la ha ganado. Voy. Ya lo vi. Arriba el 8 de la agua. Nada más dos. Nada más dos y jodimos a un gentillo, güey. Ese robotcito pobrecito, marico. Uno tiene pechera dorado. Ese pila. Pila, no. Marico, Dave, estás tú solo, güey. Son dos. Son dos. Coño, bro. Voy. Entré, entré, entré. Ahora sí. Te rompí pechera. Uy. Tumbé a uno. Bien. Están los tres. Voy, voy. Joda. Marico, qué perreo, güey. Marico, cómo conecté con la piscera ahí. Aleluya. Aleluya, güey. Aleluya, güey. Aleluya, güey. Aleluya qué, güey. You are the Apex Champions. Marico, qué bruta, güey. Fotito, fotito, fotito. Marico.